En la dirección de obras municipales, somos los generales desde nuestro nacimiento. Hemos avanzado hasta dar nuestro primer gran paso, lograr la certificación del Sistema de Gestión de Soborno ISO 37001-2016. Somos la primera entidad fundamental del área de construcción a nivel de Latinoamérica en recibir esta certificación, que tiene una vigencia de tres años y es otorgada por AENOR, la entidad líder en certificación de sistemas de gestión. Esta es una de las normativas más exigentes a escala mundial y nos posiciona como una institución que practica una cultura de pseudo-toleranza ante actos de soborno. Ahora encontramos con movimientos para prevenir, detectar y enfrentar cualquier acto de soborno y serán aplicadas a nuestros colaboradores, proveedores, procesos y socios de negocio. En cada auditoría interna o externa, en cada capacitación de personal o proveedores y en cada inscripción, daremos cumplimiento a nuestro código de ética y rendiremos nuestro compromiso con los principios de la normativa. Ahora, los países cooperantes y encuentros a la orden tienen la garantía de que estamos trabajando en una dirección correcta, entregando obras de calidad con transparencia en todo momento, con integrar a realizar cada proyecto y entregarse el desarrollo de nuestro querido país. Somos DON y ahora contamos con el Sistema de Gestión de Soborno ISO 3701-2016. Y muy buenos días, muy buenos días para todos. Quiero que entre todos nos demos un fuerte aplauso. Gracias por tener casa llena, por habernos recibido. Es un gusto estar con ustedes acá. Pobladores de San Sebastián Salitrillo y los diferentes cantones y caceríos que nos acompañan me dicen que tenemos representación de Colonia La Reina, Colonia San Juan 1, 2 y 3 y Colonia Chabló. La verdad que estamos muy contentos de contar con ustedes, porque ahora nosotros sí estamos invirtiendo los impuestos de la población para el bienestar de sus comunidades. Y es que este día traemos hasta este municipio de San Sebastián Salitrillo el lanzamiento del reclamiento de calle Montalegre de la Colonia La Reina del Cantón Santa Rosa de acá de San Sebastián Salitrillo. Preside en nuestra línea de honor nuestro director ejecutivo de la DON y geniero Álvaro Vierne, para quien pide un fuerte aplauso. El secretario municipal, Jaime Martínez-Lenus, y su director honorable es el secretario de la Asamblea Inmunativa, Lorena Fuentes, el secretario de Canisteras, y el secretario de Felipe Martínez-Ingel. La dirección de obras municipales está invirtiendo calles en más de 140 municipios del país para mejorar la movilidad de los académicos, atendiendo el mandato de nuestro presidente Nayib Bukele, de mejorarles la red vial en sus comunidades. A continuación, se dirige a todos nosotros nuestro director ejecutivo, ingeniero Álvaro Vierne. Gracias, alcalde, por recibirnos aquí en su municipio, a todos sus comunidades municipales, a todos sus mandados, de la Nueva Salida Inmunitiva también, que siempre nos acompañan en todos los proyectos de servir. El departamento de Santana, estimados habitantes de la colonia La Reina, San Juan 1, 2 y 3, la colonia Chargón. Como el equipo técnico de la dirección de obras municipales, señores de la prensa, tengan muy buenos días. Con el programa de mejoramiento vial que está transformando todas las calles de tierra, ahora las estamos empezando a transformar ya en calles fragmentadas. El gobierno de nuestro presidente Nayib Bukele está cambiando la vida de miles de salvadolinas. Hoy es un día histórico para San Sebastián Salifrío. Hoy anunciamos el inicio de obras que no solo deben embellecer su municipio, sino también a darle un mayor impulso a todo lo que es la economía local. Sabemos de la importancia que tienen todos estos proyectos de empezar a transformar todas estas calles de tierra que tenemos todavía a nivel nacional. Ya debemos de empezar a hacer estos cambios a pavimentar todas estas zonas que ya no deben de ser ya calles rurales, sino que tenemos que empezar a darle ya una verdadera transformación y a cambiar todas las calles municipales de nuestro país. Y por eso que la dirección de obras municipales, por mandato de nuestro presidente Nayib Bukele, y a la parte de lo que hay en el plan nacional de vacío, que también fue un trabajo enorme que está haciendo la dirección con lo que es la recuperación de todas las calles municipales que han estado por más de 40 años en un deterioro total. A la par, estamos trabajando todos los que son en la transformación de la calle de tierra. Venimos ya caimentando kilómetro a kilómetro todas estas calles rurales, la calle no va a invertir, como le llamamos técnicamente, pero vamos a empezar a hacerlo. Por eso que hoy estamos dando inicio a este importante proyecto, como una inversión que va a dar los 480 mil dólares, estaremos beneficiando a más de 1.400 familias, más de 100 mil personas son beneficiadas, todas las comunidades que están en la Sarmán 1, 2 y 3, La Reina, San Mauricio, también en Santa Rosa. Vamos a estar interveniendo la avenida de Iro Horizonte hasta la calle San Lucas, en el campón Santa Barbara, de dicha calle, también con el centro que es la carretera panamericana. Así vamos a estar facilitando el acceso a todos los pobladores de la zona del occidente del país. Estaremos trabajando aquí en este proyecto alrededor de 160 días. Esperamos estar dentro de ese tiempo volviéndolos a acompañar para dar por inaugurado el proyecto, para entregárselo a ustedes, que son la gente más importante para todo este proyecto, lo que estamos realizando a nivel nacional. Con el programa de mejoramiento vial, que está transformando las calles de tierra, como les decía, en moderna calles de concreto, por desfalto, esto siempre viene a reforzar el plan nacional de la acción, que es el presidente de la Universidad de México, por la educación del 5 de enero de este año. Y todos los días, en el año se manda más imágenes de ciclos a todos estos proyectos para llegar a los 262 municipios del país. También estamos haciendo proyectos de asociación de unidades de los alcaldes, como mercados municipales. Estamos haciendo proyectos de asociación, de plantas de agua y catáloga, proyectos de recuperación, proyectos de clases municipales también. Todos estos proyectos que los alcaldes han realizado en reducción de las municipales los estaremos acompañando y ejecutando desde el año nacional. Es por eso que este día estamos dando inicio a ese importante proyecto. Estamos cumpliendo la palabra de desarrollo local de nuestro presidente. Ahí se está extendiendo a todos los municipios del país. Estamos trabajando sin la formación política también. Estamos trabajando para todos los alcaldes. Por eso tenemos apoyo para lo que es el desarrollo local, para lo que es la administración municipal. De verdad, realmente muchas administraciones no se hizo. Nosotros venimos a cambiar todo este trabajo junto a todos los alcaldes que han convertido, a la nueva salida legislativa también que nos arroja en todos los proyectos que estamos realizando a nivel nacional. Somos un equipo, el equipo de nuestro presidente de Madrid y el pueblo y es para eso que estamos este día aquí dando inicio a este importante proyecto. Es, como les decía, para nosotros es un orgullo estar ahora aquí con ustedes. Ya como dirección nos quedamos trabajando junto al alcalde para visualizar también todos los demás proyectos que sean necesarios para toda la población. Muchas gracias. Gracias. La BAU comienza cada jornada con el compromiso de trabajar en beneficio de los salvadoreños sin hacer distinciones políticas desde Aguachapán hasta la Unión. A continuación, escucharemos las palabras del señor alcalde de San Sebastián Centrillo, Jaime Martínez Lemos. Aplausos Créanme que me siento hasta el hizo de haber logrado la gestión de esta calle de tierra, como decía nuestro director. Gracias a la presidenta y mujeres que siempre está pendiente de los lugares de los sectores más vulnerables. Gracias a la división de obras municipales que este día pues está realizando este lanzamiento. Gracias a los diputados por el departamento de Santa Ana de la bancada de CIAM. Gracias a todo el equipo técnico gracias a todos de prensa, gracias a todos los ciudadanos municipales, gracias a todos, a toda la comunidad, a todas estas mujeres fuertes que ahora también forman parte de la decisión de su municipio. Este día hemos sido afortunados y bendecidos por Dios. Estas calles están hoy presentados que ni siquiera habían nacido. Nací a los kilómetros de aquí para arriba. Ni siquiera habían nacido. Esta calle era un problema con los inviernos. Esta calle es parte de su municipio. Es la calle que conduce al famoso beneficio Montalegre, un beneficio donde mis padres dejaron su vida para que nosotros pudiéramos crecer. Y creo que muchos de ustedes también han formado parte o han estado en ese beneficio trabajando para dentro y cercana de nuestras familias. sabemos que es el punto céntrico entre la reina Santa Rosa y San Juan 1, 2, 3, 4, se está beneficiando un aproximado de 1,400 familias. desde ahora queremos iniciar finalmente el proyecto gracias a Dios que han escuchado nuestra petición. Ahora todas esas colonias donde ustedes mismos habitan van a tener calles nuevas, calles donde hay no ganó calles donde pueden caminar sin ningún problema los vehículos también pues tendrán un paso más más sin problemas y qué más les puedo decir gracias a Dios por la bendición gracias al apoyo de todos ustedes que también dio su voto de confianza queremos seguir trabajando para ustedes nuestro presidente y Bukelea siempre lo hace el llamado que los beneficios son para ustedes las ayudas son para ustedes después de este proyecto iniciamos la unidad de salud en Ciudad Real donde muchos de ustedes también van a ser beneficiados así que contento bendecido de este municipio esta ayuda es para ustedes estas calles son para ustedes muchas gracias son mis palabras y que Dios bendiga a todos muchas gracias esta calle va a ser un verdadero mejoramiento para la calidad de vida de cada uno de ustedes calles que han esperado por años proyectos que siempre les prometieron y que nunca fueron realidad esta vez sí dentro de pocos meses aproximadamente seis o ocho meses ustedes ya usarán de una calle de primer número estamos comprometidos en marcar un antes y un después en la historia de nuestro país respondiendo a las necesidades de la población que por años ya también esperaron las intervenciones de sus calles y ahora son una realidad en este momento escucharemos el mensaje del señor diputado Felipe Martínez Inteliano buenos días creo que estamos contentos buenos días por eso quiero comenzar salvándolos a ustedes porque en realidad ustedes son invitados especiales ustedes son nuestro pueblo quien decidió que cada uno de los posales está al frente donde estemos viviendo en ese momento son ustedes los que decidieron tener a un gran presidente en la línea en plan quién es primero el pueblo quiero saludar al director de obras municipales al gobierno acá al gobierno este hombre de verdad yo de cada lugar que me presento le digo ¿cómo hace? ahora puede estar acá pero mañana puede pasar la unión y ese es el trabajo y el compromiso que de verdad están demostrando nuestros funcionarios saludar también a nuestro alcalde municipal ahí velemos a mi colega a mi colega diputada a los demás presentes también también a los demás de verdad que es un privilegio de estar compartiendo una obra tan importante para cada uno de los pueblos como decía cada uno de los socios desde la asamblea legislativa cuando tomamos la decisión para que se creara la dirección de las municipales como iniciativa del presidente de la república en ahí que tiene lo descendimos porque estábamos convencidos de que nuestro pueblo necesita obras de calidad para acabar con la corrupción la corrupción que traían arrastrando alcalde tras alcalde y eso quedó atrás eso quedó en el pasado pero el pueblo no debe de olvidar todavía hay unos funcionarios por ahí que dicen que los funcionarios pasaban que el pueblo se nos olvida rápido y que a la hora del puerto hay un alcalde de otro partido político y me pusieron esos audios y me da javia escuchar ese tipo de audios donde dicen que es un hombre se fue mucho rico y uno dulce previo a las elecciones ahí nos convencemos nuevamente para que voten por nosotros el pueblo tiene que demostrar que tiene memoria y que no olvida y eso debe quedar en el pasado ahora estamos viendo resultados acciones concretas ese es un proyecto que recuerdo que el alcalde lo prometió y lo felicito por eso señor bacán yo sé que usted prometió ese proyecto y yo sé que ustedes han esperado por tantos años de resultados pero si hay líderes aquí de otras comunidades que a lo mejor digan bueno necesitamos también nuestra calle necesitamos otro proyecto acá etcétera etcétera lo que puedo decir es que tengamos paciencia porque la corrupción del pasado nos arrastró al presente un país completo en total abandono y nuestro presidente ha demostrado que tiene la voluntad de resolver paso a paso todos esos problemas y ahora el pueblo lo que nos queda es tener paciencia porque las obras están llegando porque supongo que esas comunidades que van a ser beneficiadas pues no creían que se iban a ver en ese momento y ahora me están viendo así es el mismo mensaje que le decimos a todos los salvadoreños a nivel de país a nivel de nuestro departamento es el mensaje que creo que también nos corresponde a cada uno de nosotros llevar que damos paciencia porque solo en materia de seguridad hemos dado un gran avance solo en materia de seguridad y eso es gracias que también tenemos una asamblea legislativa trabajando de la mano con el presidente de la república les voy a contar una pasada cuando también como diputado del ex me invitaron una sopa de gallina por acá y por aquí le comentaba algo y las familias tenían un reteño aquí en San Juan tenían un reteño imagínense a lo que había acusado que ellos controlaban los territorios y recuerdo que cuando yo conté eso me dijeron híjole Felipe tenés que tenés que decir cuando vayas a ir porque tenemos que vierte con seguridad tienen que tener que ir unas patrillas con vos eso es así a nivel mundial así pensaban de El Salvador que era un país de pandillas los salvadoreños ah de que pandillas opones les decían allá en la deáspora ahí en el Estado de Sumino y nosotros Centroamericano los de los otros países cuando decía soy de El Salvador de que pandillas sos pero eso ha quedado atrás gracias al liderazgo del presidente de la república nadie ha quedado atrás ahora también estamos dando grandes saltos en la educación ¿cuántos aquí tienen a sus hijos en la escuela pública? levántenme la mano a ver ¿se imaginaron ustedes que sus hijos iban a tener computadoras? computadoras de calidad no a esas lentilitas que bueno que nunca nunca la vimos ya estuvieron en la escuela pública y nunca recibí ningún beneficio de los gobiernos pasados pero ahora sí ahora se están entregando herramientas que de verdad le van a servir a sus hijos así que aprovechen esas herramientas que ahora se están dando todo lo que se está haciendo se están estableciendo la paz para un mejor país para un mejor el salvador y la bancada sean los cinco diputados que ustedes pusieron en esa asamblea legislativa vamos a seguir respaldando las decisiones que tome nuestro presidente de la república le guste o no le guste a la oposición pero tenemos claro el camino que vamos a seguir así que estamos muy contentos espero que de verdad cada uno de ustedes lleve ese mensaje de que estamos trabajando incansablemente 24 horas hasta sábado y domingo nos mantenemos en el territorio visitando a nuestro pueblo porque es lo que el pueblo nos pidió cuenta con los cinco diputados de Santa Ana estamos también para apoyarles para trabajar juntos porque es nuestro pueblo a quien nos debemos y por quien estamos trabajando que Dios me los bendiga gracias bueno pues en este momento a dar la cordial bienvenida a los señores diputados Giovanni Saldaña y Miria Guiola que se nos acaban de incorporar a este importante evento como se dan cuenta los diputados hoy son absolutamente de territorio ellos los martes están en la asamblea y los días del resto de la semana están en territorio palpando y conociendo de primera mano las necesidades de la población bienvenidos y es que no hay duda que el dinero alcanza cuando nadie roba y lo estamos comprobando al llevar obras de verdad y de calidad a las diferentes comunidades desde este momento el mensaje de la señora diputada Lorena Fuentes un aplauso por favor gracias muy buenos días me permito saludar al director de las municipales el ingeniero Álvaro Virne gracias por venir a este municipio ingeniero y de verdad mi admiración por esa incansable labor que realiza también quiero saludar muy afectuosamente a nuestro alcalde a lo que leemos y a todos su consejo gracias por abrir la puerta de las municipios y por permitirnos estar acá a mi colega diputada Carlos a Felipe a Giovanni a Lidia a mi compañero de fórmula David Penas y a cada uno de ustedes que esta mañana se han hecho presentes aquí para ver y presenciar lo que parecía imposible de verdad que hay algo que caracteriza mucho esta cuestión de nuestro presidente de México es que estamos logrando lo que para mucho pareció imposible estos meses han sido todos estos meses hemos sido testigos de todos los proyectos de personas de calle que se han realizado a nivel de país no solo en el departamento de Santa Ana sino en nuestro país ya decía por ahí mi colega diputado y luego lo confirma el ingeniero oye si aquí no hay que no es el país se está recuperando si es cierto no es fácil no es fácil no es fácil han sido años y años dormidos y hay algunos que no les gustan que recordemos el pasado porque no les conviene pero es que debemos recordar el pasado para saber de donde venimos donde estamos y hasta donde que no funcionan solo en esta semana nosotros hemos tenido la iniciación del proyecto hace dos días justamente estábamos nosotros mismos aquí en el Podvenir dando por inaugurado el proyecto de mejora de las calles y el paipas del Podvenir hoy en la tarde vamos a estar en el municipio de Santa Ana entregando ya calles totalmente renovadas calles mínimas calles como la que los salvadoreños se merecen que ya se ha finalizado el proyecto y es así como paso a paso poco a poco estamos avanzando poco a poco trabajando en equipo ustedes pueden ver en esta página justamente la representación de un equipo de trabajo aquí está la representación de nuestro superpresidente de la Chimiquera con reino de la dirección de obras musicales acá está la representación de los gobiernos locales que es el aligenio el alcalde Jaime Menemus y su consejo pero también está la representación de la nueva salida legislativa que eso que nos une el trabajo con nuestro pueblo sin duda vamos a continuar en el grupo correcto porque tenemos ese mismo objetivo y es lograr que la calidad de vida de nuestros habitantes de los diferentes municipios siga mejorando esto es parte del programa de mejoramiento del plan nacional de Bacheo impulsado por nuestro presidente en la Chimiquene y con el cual estamos transformando nuestro país ahora los impuestos el dinero del pueblo está regresando al pueblo en obras de calidad en seguridad en educación en leyes que realmente pueden impactar de forma positiva a nuestras comunidades desde la nueva asamblea legislativa desde el gobierno de nuestro presidente en la Chimiquene desde las alcaldías con el alcalde con Jaime Menemus estamos trabajando articuladamente para que ustedes tengan esa vida y esa movilidad que siempre debemos tener solo me falta decirles que no nos vamos a detener que continuaremos trabajando por llevar obras a las diferentes comunidades que ya decía Felipe debemos tener paciencia pero la garantía y el compromiso de que no vamos a parar hasta que los amigos de los amigos están y de la gente día a día nosotros nos vemos en el tratado de la Secretaría Legislativa realmente nos da mucha satisfacción poder visitar las comunidades y darnos cuenta que ustedes nos reciben con cariño ese es el mejor pago que nosotros podemos hacer hermanos ahora hablábamos que hasta concluyó y que nos hicieron realmente muchísimas gracias por ese cariño muchas gracias porque eso me afirmo que estamos haciendo más de verdad mi compromiso y el compromiso de mis colegas y de todo ese tipo que ven en esta camina continua y sobre eso tenemos a ustedes que también son parte de esa nueva situación de ese nuevo país que estamos construyendo que nos le damos a nuestra Ciencia de la Ciencia Santa Ana y nuestra querida de Salvador muchas gracias gracias diputada y hoy nos cerramos con el mensaje del señor diputado Giovanni Sandaña buenos días señor director de otros municipales Pablo Rodríguez buenos días a los diputados Guillermo Fuentes el buenos días a nuestros invitados especiales ¿cómo están? no se escucha porque estamos más contentos ¿cómo están? sí ahora sí ya nos vamos ¿cómo están? sí ¿están contentos? sí más contentos vamos a estar cuando la calle ya esté terminada si hoy implementamos fuentes ese día vamos a contar bueno ¿ah sí o no? ya lo comprometimos así que se va a contar bueno vean ahora que ya rompimos el cielo y que ya nos volvimos a animar porque tenemos que estar contentos ese día es un día muy importante un día en que venimos a cumplir una promesa y es que en esas calles estuvimos caminando antes de ser diputados y antes de ser alcalde aquí anduvimos y por ahí como a tres cuadras nos dice una señora mírenlo yo le voy a creer cuando la calle se vuelve porque aquí ya pasó arena y nunca hizo nada aquí ya pasó enfrente y tampoco la arregló ahora lo estamos diciendo aquí estamos nosotros los diputados de ustedes suba al tallo y el presidente de la IPUPL por medio de la elección de obras municipales cumpliéndonos y este es solo el inicio de todo lo que nosotros podemos lograr juntos si algo tenemos claro es que ahora que tenemos la oportunidad de trabajar juntos asamblea legislativa gobierno central y alcaldía es que estamos logrando grandes fuerzas y sabes gracias a quien es pues primero gracias a Dios ¿verdad? pero gracias a ustedes porque ustedes nos vamos con nosotros y nos llevan la confianza para que fuéramos a trabajar allá con nosotros y yo le digo algo a la población a veces no podemos estar todos los días en el territorio ustedes igual no ven aquí en San Francisco en San Francisco en Ciudad Real 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 va a ser la mayoría del tiempo en Ciudad Real pero algo sí les aseguro donde yo estoy estoy trabajando con ustedes estoy proponiendo los proyectos para centrar y tratando de que se aprueben todos los proyectos para todo el país muy bien que se han hablado de los logros y ustedes nos conocen mejor que nadie hoy nuestro país cuenta con seguridad hoy nuestro país ha mejorado el sistema de salud y hemos tenido el mejor manejo en la pandemia hemos mejorado la educación y nuestros niños ahora tienen acceso a una computadora o una tablet y estamos transformando nuestro país también con las obras tanto a los municipales como a nivel nacional y eso es lo que nos tiene aquí este día la buena noticia es que se va a iniciar el trabajo con la dirección de obras municipales sobre eso son 900 metros de calle donde se van a trabajar más poquitos y algo también debemos recordar no va a ser el único proyecto vamos a seguir trabajando para que venga más que la sensación y el alcalde ahí donde lo ven ahí ha estado miren y cuando va a ir a la dirección de la municipal miren vengan con la sensación yo tengo como mil proyectos que yo quiero que ellos y nosotros lo queremos apoyar y si no lo vamos a ese director que él hace todo el país trabajando queriendo resucitó todos los proyectos a la gente y a los alcaldes ahí tenemos un buen representante que no se queda aquí anda trabajando con ustedes sin embargo hay que tener paciencia en nuestro país arena en el frente nos robaron tanto pero tanto que nos ha sido tan fácil que nos robaron pero lo estamos logrando ustedes me dieron la oportunidad de cambiar el rumbo de este país y lo estamos logrando poco a poco en cada una de las áreas nuestras comunidades nunca nunca se van a quedar nunca van a volver a estar en el olvido mientras ustedes tengan a los representantes que ven aquí que ustedes trabajan con ustedes así que gracias a Dios que nos ha permitido poder cambiar este país y gracias al pueblo que ha confiado en Maní Pujene y ha confiado a sus diputados en San Juan Mientras si vamos a decir yo sé que el grupo del país se va a mantener en el grupo correcto vamos a tener los resultados positivos que necesitamos insisto con el color que ustedes saben que cuenta con sus diputados estemos donde estemos estamos trabajando con ustedes que Dios me lo bendiga gracias 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 a nuestros funcionarios seguimos siendo el brazo técnico de las alcaldías a escala nacional como parte de nuestro compromiso con los salvadoreños de trabajar por el bienestar de sus familias construyendo una cultura que lucha contra el soborno y la corrupción por ello el pasado 3 de noviembre obtuvimos como dirección de obras municipales la certificación de gestión anti soborno esto que implica implica que la DOM se somete a procesos y auditorías internacionales y es la primera en su ramo de la construcción a nivel latinoamericano en obtener esta certificación eso garantiza que llevaremos a todos los salvadoreños obras de calidad obras transparentes sin ningún sesgo político juntos continuaremos trabajando en la dirección correcta llevando a ustedes obras de verdad a continuación invitamos a todas ustedes queridas familias a que se levanten de las sillas y acompañen a las autoridades para desplazarse al inicio de obras de mejoramiento aquí en esta colonia por favor invitamos a todos a que acompañen a nuestros funcionarios gracias 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 gracias